Muy buena gente, en la aventura del día de hoy vamos a estar recorriendo los Dolomites, nada más y nada menos que en esta van, así que sigan que ya arrancamos. Las Dolomites son una cadena montañosa situada en el norte de Italia. Este espectacular paisaje montañoso es famoso por sus picos afilados, imponentes crestas y magníficos valles, siendo así uno de los lugares más impresionantes del mundo. Nuestra misión esta vez es llegar a las 3 Chime y encontrarnos con una de las vistas más impactantes de toda Europa. Pero no vamos a estar haciendo esta aventura solos. Amy, una creadora que conocimos en Turquía, nos va a acompañar por la ruta. Así que prepárense un buen cafecito y ponete cómodo para ver una de las maravillas del mundo. Wow, qué lindo volver nuevamente a la ruta. Estoy muy emocionado por lo que se viene, la verdad es que se vienen unos días épicos recorriendo los Dolomites. Así que estoy muy emocionado. Ya los paisajes se ven increíbles. No sabés lo que extrañaba salir así de un viaje, no sabemos ni siquiera dónde vamos a dormir hoy. No, pero bueno, de eso se trata, ¿no? A medida que íbamos subiendo a la montaña, los caminos montañosos se hacían mucho más hermosos. Y estamos llegando al famoso Valdifunes. Wow, qué increíble, ¿no? Demasiado. O sea, el atardecer con las montañas. Yo no puedo creer que yo esté aquí en este momento. En el sotan hermoso. O sea, tantas veces que vi las fotos de lugares así parecidos y no puedo creer que lo estoy viendo con mis propios ojos. Sí, literalmente parece que estamos en un cuento de hadas. No, y las construcciones, o sea, esas casas, esa iglesia. No, no, no. Todo eso es como una película, me dan hasta ganas de llorar. Como ven, la van no es tan grande, entonces estamos medio amontonaditos acá. Pero por suerte tiene una mesita, como ven acá. Ahora vamos a hacer una pasta, que creo que es el menú favorito que estamos haciendo casi todos los días. Pero bueno, es lo que nos da comer. Así que vamos a arrancar con la primera noche de pasta. Bueno, vamos a cocinar con agua gasificada porque nos quedamos sin agua. Sí, oh, jesús. Wow. Calientito para vos, calientito para mí. Gracias. Bueno, hoy vamos a comer, así que... Hoy vamos a comer los demasiado comidas. El resto de los días. Voy a ganar tú de reverse shot. Ok. ¿Y? ¿Dormiste algo? Sí, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Estaba fresco, ¿eh? Hace un poquito de frío, la verdad. Mira, ahí está amaneciendo, vamos. Ay, guau. La primera luz de la mañana nos mostró posiblemente uno de los lagos más hermosos del mundo. No podíamos hacer otra cosa que admirar. Espectacular. O sea, en ese momento con el reflejo de las montañas, con el agua así quieta, todos esos barquitos como si los hubieran puesto ahí, parece una pintura. Es impresionante, es demasiado bonito. Es hermoso. Wow. O sea, miren esto. O sea, tenemos el paisaje atrás nuestro. Ay, qué momento para estar vivo, ¿no? Ahí está Amy. Yes, come. Vino sin zapatos, mira. Tenía que sacar la foto. Crazy. Es tan hermoso. Y acá estamos en el lago de Ibrayas. Acá tengo a mis... Acá tienen los esclavos. Mis... La princesa tiene los esclavos. Mis conductores, no, yo ya no intenté, la verdad. Esto es muy difícil. Es demasiado difícil, pero miren esto tan hermoso. El color del agua es. Increíble. Acá hay muchos botes. Bueno, ahora estamos caminando para llegar a Alpes de Siusi, o como dijo un italiano ayer, Sitzu, 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 Sitzu. Así que ahí vamos a la carga. Son un horita caminando, así que ahí vamos. Nati no se quiere ir de los dolomites. No, yo me quiero quedar acá viviendo. Vivir en una casita de esas. Quiero tener una vaca, quiero tener un caballo. Cocinar así como con leña. Ay, no me lo sueño. No pide mucho la niña, ¿eh? No, yo pido poquito. A mí también me encantaría. Creo que literalmente uno de mis sueños es vivir en la montaña. No sé si acá o en la Patagonia. Vamos dividiendo temporadas. Guau, miren, empezaron a salir los primeros rayitos y se está iluminando la montaña atrás. Guau, va a ser un espectáculo este atardecer, ¿eh? I was waiting in the undertone. I saw a trip that fell away like falls. I wasn't aware of where my heart would flow. I was waiting in the undertone, undertone. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que es loco, cuánto tiempo pasamos todos los días enfrente de una pantalla Es como que nos olvidamos de dónde realmente venimos, viste Sí, es que es bueno parar y aprender a observar Y observar para apreciar La verdad que tiene algo especial vivir en la ruta Porque estás viviendo en todos los lugares que quieras A un paisaje diferente cada mañana A veces lo que hacemos es que nos quedamos en camping como estos Para poder tener electricidad y bañarnos Y además cocinamos acá Acá por ejemplo lo que hacemos es conectamos este cable directamente a la van Que ya trae y listo, tenemos básicamente electricidad todo el día Y algo que no te van a discutir es la increíble vista que tenés desde la van ¿Todo listo? ¿Vamos? Es que esos paisajes están hermosos Me encanta Algo que diferencia a las Dolomitas con cualquier lugar del mundo Es que en cada esquina, en cada ruta Hay un paisaje diferente Siempre te da ganas de bajar y sacar una foto Algo que tengo que decir porque a mí nadie me lo dijo Y la verdad es que cuando yo pensaba Dolomites era solamente en montañas Pero lo que más me sorprendió acá son los pueblitos O sea, todos los pueblitos que pasás no hay uno que sea feo O sea, son todos hermosos, súper tranquilos Miren lo que es esto, o sea, las callecitas La gente súper tranquila, súper amable Es demasiado espectacular, yo quiero vivir acá Es súper tranquilo, todo es hermoso O sea, me puedo parar en cualquier esquina Y la foto va a quedar linda A ver ahí Y la hermosa Otra cosa bastante interesante Es que todo este lugar más cerca de la montaña Italia lo heredó de Austria Por eso es muy normal escuchar a la gente hablar alemán por acá O sea, hasta me responden alemán No me hablan ni siquiera en italiano Que la verdad es que me llamó bastante la atención Gente usualmente habla como tres idiomas A una altura de 2.500 metros se encontraba Céseda Una montaña con una forma bastante particular Wow, tienen que ver esta montaña Porque es como que se parte a la mitad Y del otro lado hace más de una hora Acaba de ya salir el sol Hay como una especie de neblina Unas nubes por arriba O sea, increíble La mejor descripción para este momento Era como tocar con las manos del cielo Tocan una siestita, ¿no? Ay, sí Mientras íbamos subiendo en altura Camino a nuestro gran destino Las Trechime Las nubes se acercaban cada vez más Complicando nuestro ascenso Bueno, estuvimos manejando ya casi Tres o cuatro horitas A uno de los lugares que más quería venir acá En Los Dalomites Y nos encontramos con este panorama Que siempre quería momentos moody como estos Pero justo cuando quería sacar esa foto Y estamos con pocos días Pasa esto Wow Creo que vamos a acampar acá Por el resto de la noche Y ver si mejora el clima Ojalá mañana Deseen suerte Vamos a ver dónde encontramos lugar para ducharnos Cargar las baterías del dron y seguir A veces uno se puede frustrar Cuando crees que todo salga tal cual como lo planeaste Pretendes que todo va a conspirar en tu favor Aunque muchas veces sabemos que no es así Pero quizás algo Nos viene a enseñar Estuvimos caminando Y encontramos un restaurante en medio de la nada Nos mostraron que los próximos días No había mejora Pero como todo lo que te pasa El 90% es como te lo tomas Y por qué no ver el lado positivo Aunque la esperanza Jamás se pierde Se despejó Wow Me acabo de despertar Con este escenario Increíble Por suerte salió el sol Así que vamos a ir ahora a caminar al refugio Para ver si podemos agarrar el amanecer ahí Hay esperanza para hoy Por fin, por fin Vamos Nos quedan unos minutos para llegar a la base del refugio Y caminar en los diferentes puntos para el amanecer Va a estar lindo, eh Si sigue así el clima va a estar lindo Bueno, llegamos a un refugio Literalmente en el cielo Miren lo que es esta vista Y vamos a comer un ratito antes de arrancar Ay no Demasiado espectacular Hermosa Se ven como todas las montañas Así como las que están cerca Las de atrás desvanecidas Es demasiado, demasiado mágico Es hermoso Wow Bueno, finalmente ya estamos en camino A hacer los hikes por acá A las 3 Chime A donde están las montañas Esas icónicas Que se ven por 3 Así que bueno Comenzamos con una horita de caminata Al principio Y a ver que nos encontramos en el camino Ya se está viendo hermoso Por fin Hoy si está viendo un día hermoso Miren lo que tengo atrás Tengo un poco de miedo Para ser sincera Porque siento que este camino Está demasiado angoso Tengo más Ay no Bueno Bueno hay dos decisiones para tomar Podemos ir por este lado Que parece más alto O por ese O sea Y básicamente Nos va a llegar al mismo lugar Así que Hay que decidir Pues no sé O sea Este se ve como mucho más empinado así Y este siento que es más largo Bueno decidimos el camino largo Este Creo que ya tenemos una baja Después de caminar las montañas colombianas Yo creo que yo puedo hacer cualquier cosa en la vida Después de ciudad perdida Dale Dale que se puede Sí Vamos Esta vez no voy a llorar Ustedes nos ven ya ahí en la foto En la cima Wow Pero el camino No es tan fácil Bueno lo que estamos haciendo en este momento Es rodear las tres chimes Las tres montañas Por atrás Y vamos a ir a otro refugio Pero La ven ahí atrás Como se ve la vista Se empezó a anular un poquito ahora Pero bueno Esperemos que pase rápido Que hay viento Y espero que pase Dale que va a valer la pena Va a valer la pena Se va a despejar Las chicas ven ahí Llegamos Ahora nos queda ir a la cuevecita que está ahí arriba Que se va a ver las tres chimes increíblemente Vamos ¡Wow! ¡Qué lindo es estar acá! En la montaña Hace tiempo que no venía a la montaña hay gente que es team verano, team playa pero yo definitivamente soy team montaña miren lo que es esto no te podes cansar de estos paisajes bueno, acabamos de llegar a unas cuevitas que hay por acá son como pasadizos, parecen bunque de guerra porque tenés como puertitas y tenés como ventanitas ¿será que eso has hecho? sí, claramente está hecho me encanta, acá podemos ver todo no, pues tengo la vista más espectacular del mundo mira esas lagunas, ese color tan increíble tenemos la vista de las montañas del otro lado tenemos las tres chimes y la varedo o como se diga eso y desde acá podemos ver todo o sea, estamos viendo a Amy ella no sabe que la estamos viendo wow, ¿será que habrán hecho esto solamente para sacar la foto? porque es como un encuadre increíble bueno, ya arrancamos con la segunda caminata nos queda una horita más para llegar al último punto y completar ya vamos a casi 12 kilómetros pero antes quería comentarle del sponsor que hace posible este viaje que es Arlist Arlist es una plataforma para conseguir música de licencia para todos tus videos la verdad es que para mí una de las cosas que más me inspiran es la música entonces en este tipo de viajes me encanta poner música y intentar encontrar los sonidos que quiero utilizar para mis próximos videos al mismo tiempo todos los efectos especiales que utilizo también los saco de la misma plataforma haciendo que sea un workflow mucho más eficiente y encuentre todo en un solo lugar y no solo vas a encontrar música increíble también vas a encontrar plantillas de video animaciones y videos de stock y esto no se volvió una necesidad sino que un esencial en mi kit de filmmaker vas a encontrar planes para lo que sea ya sea que subís videos a YouTube redes sociales comerciales para clientes Arlist lo cubre todo así que si les gusta les voy a dejar dos meses gratis extra para que vayan y sigan creando así que muchísimas gracias Arlist y continuemos con el video ¿cómo va? bien es que la subida me matan uy y queda una más eh ay no ya estamos a pocos metros de una de las vistas más impresionantes de toda Europa está falta muy poquito ya estoy viendo la montaña de fondo dale 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 que llegamos wow miren lo que es este lugar mejor estamos en un paisaje pero espectacular tenemos las tres chimes de ese lado este paisaje de acá wow estos colores como que no importa con qué luz lo veas y en qué lado mires si tuviera una cámara acá 360 veían lo increíble que es esto no te mienten cuando te dicen que viajar es la mejor escuela de la vida con sus momentos buenos pero también con sus momentos malos a veces en las redes se ve que viajar es tener la vida perfecta y conocer lugares hermosos pero se nos olvida el verdadero motivo de viajar viajar es enfrentarnos a situaciones que nos desafían y personas que nos enseñan que la vida es mejor que cualquier escuela viajamos para aprender y apreciar el mundo tan hermoso que tenemos espero que hayan disfrutado este lugar tanto como yo y no olvides de suscribirte para no perderte la próxima aventura hasta la próxima